Jonathan, aquí Buenas noches, querido Hoy tenemos un pequeño quick quick para ti ¿Rápido, rápido? Sí, en realidad solo queríamos compartir brevemente nuestras extrañas experiencias nocturnas en las que vimos extraterrestres flagrantes Sí, fue intenso o muy intenso Sí, debería empezar porque empezó conmigo y continuamos Exacto, dime lo que notaste Así que eso es exactamente lo que era Sí que fue eso, ¿qué día tenemos hoy? Creo que era martes por la noche entonces Me gusta hipnagogar y hacer preguntas porque las respuestas llegan a través del canal Y el martes por la noche hice preguntas sobre la amnesia ¿Cómo resolver la amnesia? Y luego, cuanto más me adentraba y más profundamente hacía la pregunta Si entonces, de repente, grises súper nítidos aparecieron frente a mí en Ultra HD Pero no los lindos pequeños grises No, no Esos grises grises gigantes de 2 metros y medio de altura Pero no eran solo grises Pensé que en realidad eran más de un color marrón de mierda Sí, sí, exactamente, exactamente De todos modos, aparecieron Y con eso, la cosa hipnagógica se hizo por la noche Porque me dieron entonces en el segundo No sé si ahora se puede ver en vídeo Se colocó un implante en el muslo con una aguja Eso fue tan espinoso Eso entró ahí Y me gusta, pequeño alienígena simpático Inmediatamente lo volví a disparar El implante Se retorció tanto que mi pierna incluso se disparó Sí, de todos modos Entonces el hipnagogo había hecho la velada para mí No pude averiguar más sobre la amnesia A la noche siguiente continuó No hice mucho esta vez Solo observé hipnagógicamente lo que estaba sucediendo Y de repente Oh, eso fue incluso peor que la primera vez Eso ya me dio escalofríos Pero la segunda vez Sí, exactamente, porque eran 5 y 6 extraterrestres la primera noche Todos parados en una habitación iluminada Dainter era como una luz de neón o algo así Y eran 5 o 6 de estos extraterrestres gigantes mirándonos así Y al día siguiente, fue aún peor Solo había 2 y eran ultra HD Eran más agudos de lo que te veo aquí ahora, por ejemplo Y estaban tan cerca Así que ni idea Estaban a 30 centímetros por encima de sus cabezas Fue tan loco Estaba tan asustado Lo que tuve que esconderme debajo de las sábanas Estaba tan asustada Porque cuando los ves tan descaradamente y en ultra HD Es decir, más nítidos que en vivo Primero te pones ansioso Sí, de todos modos Te lo dije y luego te lo dije Luego también los notamos Acabo de ver a través del tercer ojo Que corretean y hacen cosas Ahora puedo verla así Entonces la vi en el dormitorio como una sombra Acabo de ver las sombras Que se están moviendo y ahí ¿Y tú? Sí ¿Qué viste? Bueno Primero dijiste que sí Los viste en H Sí Y fue entonces cuando se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo E inmediatamente sentí la presencia de extraterrestres Así que de alguien primero Y luego, de alguna manera Cuando dijiste que había extraterrestres aquí Estaban parados en el dormitorio Y yo estaba como Se me erizaron los pelos de la nuca Y pensé Sí, así es ¿Qué quieren aquí? Y luego no parecías como si fueran de alguna manera agradables y simpáticos No, definitivamente no lo eran Lo fueron Pero es mejor hablar sobre qué tipo de cosas fueron de inmediato Y luego, por supuesto Traté de escanear la habitación con mi tercer ojo y cosas así Y sí Es más así para mí cuando percibo tales cosas Entonces las percibo casi tanto como en lo físico Eso significa que de repente pude ver las Sombras Al principio podía ver sombras Pero bien, muy normalmente con los ojos Es decir, con los ojos físicos ¿Recuerdas cómo iban de izquierda a derecha? Sí, exactamente Vi cómo se movían y esas cosas Y Luego seguí concentrándome en él Y luego pude percibirlo correctamente por un corto tiempo Realmente, como si una persona estuviera de pie en el dormitorio Entonces de repente vi un brazo o una pierna Luego vi toda la silueta y sí Y luego, de alguna manera Sucedió que podía verlos muy bien Y uno de ellos estaba parado junto a la cama a mi izquierda Y también tenía un dispositivo en la mano Entonces ¿Qué aspecto tenía el dispositivo? Era más o menos cónico En la parte superior y más ancho en la parte inferior Algo como eso Así como un triángulo con esquinas redondeadas Y en él había dos o tres luces También brillaban en rojo Vi la pantalla LED correctamente Funcionó como LED si tuviera que comparar eso ahora Y luego se paró allí e hizo algo con el dispositivo y eso fue muy impresionante También nos acostamos muy tarde esa noche Sí Bueno, eran cuatro o así Probablemente pensaron que ya estábamos dormiendo Pero esto no era así Esa noche nos acostamos un poco tarde Y luego, de alguna manera También vi que todo el aire estaba coqueteando así Sí, definitivamente Sí Y luego seguí moviendo mi mano de un lado a otro por el brillo También por el alienígena que estaba parado a mi lado Y de repente vi chispas plateadas saliendo de mis manos Lo vi visualmente Eso significa que solo los vi un poco Pero realmente los viste conmigo Así que eso es lo que hice entonces Y sí Tú también hiciste eso Yo también vi eso Sí Y todo lo que tenía que hacer era mover mi mano de un lado a otro de esa manera Y puedes sentirte como Harry Potter en ese momento Todas esas chispas plateadas saliendo de ahí Y Esa fue una experiencia realmente impresionante Cuando los extraterrestres nos visitaron allí Entonces, al día siguiente, en el sofá Me acosté así y luego miré allí En la otra dirección y allí A la vuelta de la esquina Tenía una cabeza muy brevemente A aproximadamente un metro sesenta de altura Muy brevemente Lo hizo así y otra vez De volver También me erizó el vello de la nuca Así que estamos realmente rodeados de extraterrestres aquí Sí Al Menos eso fue cuando los vimos Bueno, cuando los vi claramente en las habitaciones No se veían tan bien Ahora, por supuesto Solo están haciendo su trabajo Pero ponen implantes Hacen experimentos Borran recuerdos Muy claro Así que no hay nadie que quiera apoyarnos aquí ahora Para dejar Matrix Pero haremos otro vídeo sobre eso Ahí es donde las cosas realmente se ponen en marcha Amigos Te contamos cosas que te pondrán los pelos de punta Sí Pero ahí al próximo vídeo Sí, sí Pero esta vez realmente tenemos que hacerlo porque siempre lo prometemos El siguiente vídeo Sí Así que esta vez de verdad Realmente esta vez Sí Solo queríamos decírtelo Brepequeña sesión informativa y Um Sí Megaretor Le gustaría contarnos brevemente acerca de un nuevo artículo interesante que de alguna manera encaja en la categoría Porque de alguna manera investigamos que tantos ovnis se estrellaron allí Y ahora has escrito un artículo al respecto Bueno, en mi blog matrixblogger.com Seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis Ahora he publicado un artículo y se trata de avistamientos de ovnis cerca de Río de Janeiro en Brasil Y luego miles de testigos realmente vieron los ovnis en el cielo Muchos lo filmaron, lo fotografiaron Estos vídeos y fotos se publicaron por todos lados en YouTube, Twitter, Reddit y como se llamen los portales Mientras tanto, sin embargo, todos han sido censurados nuevamente Ahora tal vez el 5% todavía está en línea Si es que lo está Simplemente los borraron todos Bueno, investigué un poco y cosas por el estilo y puedes ver algunas Fotos en mi artículo y también hay diferentes avistamientos Uno También afirmó o algunos también afirmaron que el OVNI se estrelló y eso también se puede investigar Entonces, realmente hubo un OVNI que se estrelló contra un lago cerca de Mayer y mientras el OVNI se estrelló contra el lago Se dice que un objeto más pequeño se desprendió de este OVNI y se estrelló en el bosque También hay un vídeo al respecto Se puede ver una nube de humo sobre un trozo de bosque y por supuesto También hay algunos vídeos al respecto También Algunos investigadores de OVNIs en Brasil porque en Brasil hay muchos avistamientos de OVNIs Así que hay algunos informes todos los días Los militares llegaron en helicópteros y luego de alguna manera acordonaron el área A los reporteros civiles ya no se les permitió ingresar al área Todo estaba lleno de helicópteros, lleno de soldados y al día siguiente uno de los investigadores de OVNIs llamó a los militares, llamó a los bomberos, llamó a la policía y todos dijeron que estaban cerrados No, no hay llamadas aquí No, no observamos nada No, no había nada en el radar, no había nada Pero me pareció sorprendente la cantidad de informes de testigos y cuántas personas o grabaciones de películas privadas de estos objetos Así que tienes que leerlo y hacer tu propia investigación Bastante impresionante Una historia realmente Siempre y cuando puedas investigar Exactamente, echa un vistazo al artículo Muy interesante, porque también descubrí algo allí Puedes ver por ti mismo lo que piensas al respecto Tal vez también se deba a que la Última parte No se sabe realmente si está realmente relacionada con todos estos avistamientos En cualquier caso, el vídeo también apareció y la comunidad sigue discutiendo si es real o no Puedes juzgar por ti mismo Pero el hecho es que los avistamientos de OVNIs en el cielo y el accidente en un lago realmente sucedieron Y sí, es tarde y hora de cenar Tómenlo con calma amigos Bien, adiós Bien, adiós Bien, adiós Bien, adiós